Hola, mi nombre es Sara, te doy la bienvenida al canal Inspire Yoga, hoy con una clase de Vinyasa Yoga de nivel intermedio. Vamos a por ella. Empezamos sentándonos en una postura que se acomoda, utiliza tu bloque o cojín de meditación si lo necesitas, cierra los ojos, acomoda tu postura, observa cómo se van soltando tus piernas, tus caderas, alarga la espalda, relaja los hombros y el rostro y mantente en la observación. Observando cómo se siente tu cuerpo en la parte física, cómo se sienten tus emociones y tus pensamientos, cómo se siente tu respiración. Tómate un momentito para desconectar de todo lo que no se refiere a la práctica y al momento presente y para conectar con tu cuerpo, con tu respiración, con el aquí y el ahora. Lleva las manos al centro del pecho. Y si lo necesitas o te apetece, establece una intención para la práctica de hoy. Se la puedes dedicar a algo, a alguien, a ti misma o a ti mismo. Empezaremos la práctica de pie, así que parpadea suave, abre tus ojos y dirígete al inicio de tu esterilla en Tadasana, postura de la montaña con los pies juntos, enraizados a la tierra, tus piernas activas, sensación de crecer, activa ya tus bandas, mula banda, musculatura del suelo pélvico, activa y elevada, o de yana banda, ombligo escondido, hacia adentro y hacia arriba. Bien. En la inhalación lleva los brazos arriba, Urvajastasana, mira tus pulgares, cuello largo, exhala para plegarte a Uttanasana, puedes flexionar tus rodillas si lo necesitas. Inhala para abrir el pecho, alargar la espalda y exhala para caminar o saltar hacia tabla y chaturanga, también puedes apoyar tus rodillas, el pecho y el mentón. Inhala, alarga el lumbar, abre tu corazón en cobra, Urvamukha, exhala, cadera arriba y atrás, Adho Mukha Svanasana. Permanecemos tres respiraciones, siéntete libre de flexionar tus rodillas, de movilizar tus caderas, inhala, exhala, uno, inhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres. Inhala para caminar o saltar hacia delante, abrir el pecho, alargar la espalda y exhala para plegarte hacia Uttanasana, pinza. Inhala, lleva los brazos hacia arriba, inhalando, Urvahastasana y exhala, Samasthiti, manos al centro del pecho. De nuevo, inhala, Urvahastasana, exhala, plégate, Uttanasana, inhala, abre pecho, alarga la espalda, Ardha Uttanasana, exhala, camina o salta, chaturanga dandasana, inhala, cubra, Urvamukha, exhala, Adho Mukha, tres respiraciones. Deja relajado tu cuello, pesa la cabeza, inhala, exhala, manos bien abiertas, desliza el peso hacia atrás, dos, exhala, tres, exhala. Inhala para caminar o saltar hacia delante, abrir el pecho, alargar la espalda, exhala para plegarte, Uttanasana. Inhala, Urvahastasana, brazos arriba, exhala, Samasthiti. Hacemos una más, inhala, exhala, inhala, abre pecho, exhala, chaturanga dandasana. Inhala, inhala, cubra, Urvamukha, exhala, Adho Mukha, tres respiraciones. Inhala, exhala, uno. Inhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres. Inhala, camina o salta hacia delante, abre pecho, alarga la espalda. Exhala, plegate, Uttanasana. Inhala, lleva brazos arriba, Urvahastasana. Exhala, Samasthiti. Bien, vamos a inhalar, llevar los brazos hacia arriba. Exhalando, nos plegamos hacia Uttanasana. En la inhalación, abrimos el pecho, alargamos la espalda y exhalando, pisamos en una gran zancada atrás con el pie derecho. Apoyamos la rodilla y el empeine si hace falta. Inhala, lleva los brazos hacia arriba, Adho Mukha, Niyasana. Exhala, torsión hacia el lado izquierdo. Muévete desde la cintura. Inhala, exhala, uno. Sientes el estiramiento de tu ingle derecha, dos. Si fuera demasiado intenso para tu lumbar, eleva tu cadera y activa el glúteo, empujando hacia adelante. Inhala, exhala, tres. Inhala, exhala, cuatro. Inhala, exhala, cinco. Inhalando, llevamos los dos brazos hacia arriba. Exhalando, apoyamos deditos del pie derecho y empujamos rodilla hacia arriba. Estamos en lanza alta. Inhala, manos al centro del pecho, Anjali Mudra. Y exhala, plegándote para buscar tu equilibrio sobre el pie izquierdo. Guerrero, tres. Eleva tu pierna derecha. Inhala, exhala, uno. Reajusta tus caderas alineadas. Inhala, exhala, dos. Inhala, exhala, tres. Inhala, eleva tu rodilla derecha hacia el pecho. Exhala, pisa con tu pie derecho al lado del izquierdo en Samastiti. Vamos al lado izquierdo. Inhala, brazos arriba. Exhala, plégate. Pinza Uttanasana. Inhala, abre pecho. Exhala, zancada atrás. Pierna izquierda, rodilla al suelo, empeine. Inhala, brazos arriba. Anjaniyasana. Exhala, torsión. Cinco respiraciones. Relaja tus hombros. Una. Inhala, exhala, dos. Inhala, exhala, tres. Inhala, exhala, cuatro. Inhala, exhala, cinco. Inhala, de nuevo, brazos hacia arriba. Exhala, activa deditos de tu pie izquierdo y empuja la rodilla arriba. Utiliza tus bandas. Inhala, manos al centro del pecho. Exhala, guerrero tres. Desliza el peso o haz pasitos intermedios. Inhala, exhala, uno. Inhala, exhala, dos. Abre tu pecho, crece. Energías en direcciones distintas, pero bien fuertes. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Bien, inhala. Rodilla izquierda hacia el pecho. Exhala, samastiti. De nuevo, lado derecho. Inhala, urvajastasana. Exhala, uttanasana. Inhala, arda uttanasana. Exhala, zancada atrás. Apoya rodilla en peine. Inhala, anjanyasana. Exhala, torsión. Cinco respiraciones. Una. Inhala. Exhala, dos. Inhala. Exhala, tres. Relaja tus hombros. Inhala. Exhala, cuatro. Inhala. Exhala, cinco. Inhala, lleva brazos hacia arriba. Exhala, deditos. Empuja rodillas hacia arriba. Lanza alta. Inhala, manos al centro del pecho. Ángel y mudra. Exhala, guerrero tres. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, rodilla derecha hacia el pecho. Y exhala. Samastiti. Última. Lado izquierdo. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Plégate. Inhala. Abre pecho. Exhala. Exhala. Zancada grande. Pierna izquierda. Rodilla. Empeine. Inhala. Anjana y asana. Exhala. Torsión. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Crece desde coronilla. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Lleva brazos hacia arriba. Exhala. Pisa y empuja rodilla hacia arriba. Inhala. Manos al centro del pecho. Y exhala. Guerrero. Tres. Busca tu equilibrio sobre la pierna derecha. Inhala. Exhala. Abre tu corazón. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Flexiona tu rodilla y llévala hacia el pecho. Inhala. Exhala. Pie al suelo. Super. Relajamos los brazos. Tres respiraciones. Tadasana. Postura de la montaña. Respira Uyai profundo cerrando tu garganta. Exhala. Una. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. 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 Inhala. Y pliegate. Y pliegate. Te puedes quedar con tus bandas activos. La espalda súper estirada. Los brazos los puedes llevar al lado de las orejas o al lado de las caderas. O puedes dejarte caer sobre tu pierna izquierda. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Inhala. Exhala. Uno. Crece. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Una más. Exhala. Cinco. Vamos a dejar caer nuestro brazo izquierdo. Utiliza bloque si lo necesitas o apóyate en tu pierna y eleva brazo derecho arriba. Utita Trikonasana. Recuerda estirar tus dos rodillas y abrir el corazón. Vamos a hacer un poquito más intensa la postura si nos abrazamos por detrás de la espalda buscando nuestra cadera. Y si elevamos nuestro brazo izquierdo al lado de la oreja. Solo si lo necesitas y te apetece, si no, quédate con tus brazos en la postura Utita Trikonasana. Dos más. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Si estabas con el brazo elevado, lleva tu brazo izquierdo hacia la pierna, tu brazo derecho hacia arriba y cambia la mirada hacia abajo para flexionar tu rodilla izquierda suavemente e ir a buscar el suelo o tu bloque con la mano izquierda. Vamos a llevar la mano derecha hacia la cintura y a ir traspasando el peso hacia nuestro pie izquierdo para elevar la pierna derecha. Ardha Chandrasana. Si estás estable, eleva tu brazo derecho y vuelve a mirar hacia arriba, tu pulgar. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Abre tu corazón y tu cadera. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Bien. Cambiamos el wrist y mirada hacia abajo. Baja tu mano derecha también y pisa atrás con tu pie izquierdo. 45 grados. Vamos a cambiar a torsión. Deja tu mano izquierda, derecha, perdón, hacia tu pierna y la izquierda elevada hacia arriba. Utiliza bloque si lo necesitas. Abre ahora tu costado izquierdo. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Bandas activos. Estira tus rodillas. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Vamos a llevar el wrist y hacia abajo. La mano izquierda hacia la cintura. Flexionamos suave la rodilla izquierda y vamos ahora al suelo con nuestra mano derecha. Desliza el peso. Eleva pierna derecha de nuevo. Y sube el brazo izquierdo arriba. Paribhita Ardha Chandrasana. Media luna en torsión. Dos. Exhala. Utiliza bloques. Incluso lleva la mirada hacia abajo o las dos manos si lo necesitas hacia el suelo. Una más. Exhala. Bien. En la inhalación, cambiamos el wrist y flexiona tu rodilla izquierda y pisa grande hacia atrás para entrar en lanza en torsión. Estira bien tu rodilla derecha. Flexiona la izquierda. Una. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Una más. Cinco. Pasamos por lanza alta. Dos brazos hacia arriba. Exhala. Guerrero dos. Reajusta tu postura si es necesario. Abre tu pecho. Relaja los hombros. Baja el sacro hacia la esterilla. Una. Inhala. Exhala. Dos. Drishti sobre el dorso de la mano izquierda. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Bien. Inhala llevando las manos al lado de tu pie izquierdo y exhala. Chaturanga. Lo puedes hacer con tu pierna izquierda elevada. Baja en bloque con control. Bandas activos. Inhala. Cobra Urva Mukha. Exhala. Adho Mukha. O Balasana. Tres respiraciones. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Para caminar o saltar hacia adelante. Abrir el pecho. Alargar la espalda. Exhala. Para plegarte. Uttanasana. Inhala. Lleva brazos hacia arriba. Urva Hastasana. Exhala. Samastiti. Nanos al centro del pecho. Enraizamos ahora nuestro pie derecho. Y elevamos nuestra rodilla izquierda en la inhalación. Exhalando. Pasamos por Guerrero Tres. Y vamos a pisar atrás. 45 grados. Tu pie izquierdo. Sube arriba. Inhala. Y exhala. Plégate. Recuerda que puedes plegarte hasta aquí. O dejarte caer hacia abajo. Tus brazos pueden estar al lado de las orejas. Al lado de las caderas. O buscando el suelo. Una. Crece desde coronilla. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Hombros lejos de orejas. Cuatro. Una más. Exhala. Cinco. Vamos a cambiar. Uttita Trikonasana. Baja tu brazo derecho. Eleva el izquierdo. Y tu mirada hacia el pulgar. Si no hay tensión cervical. Inhala. Exhala. No permitas que se cierre tu pecho. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Miramos hacia abajo. Vamos a buscar nuestro equilibrio. Mano izquierda a la cintura. Flexionamos rodilla derecha. Y vamos a buscar el suelo. Apoya bien tu mano derecha. Bloque si lo necesitas. Eleva tu peso hacia el pie derecho. Y rotación externa de tu cadera. Si estás estable, eleva brazo y mirada. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Cambiamos drishti. Mirada hacia abajo. Y volvemos a cuadrar nuestras caderas para pisar de nuevo 45 grados atrás. Vamos a hacer torsión hacia nuestro lado derecho. Así que la mano izquierda busca bloque, suelo o pierna. Y el brazo derecho sube hacia arriba. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Cambia el drishti. Mirada hacia abajo. Mano derecha a la cintura. Flexiona tu rodilla derecha y busca el suelo con la mano izquierda. Eleva la pierna izquierda arriba. Y eleva tu brazo derecho para elevar también tu mirada. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Y cinco. Exhala. Cambiamos la mirada hacia abajo. Cuando estemos estables, flexionamos la rodilla derecha y pisamos grande atrás con el pie izquierdo. Seguimos en torsión hacia nuestro lado derecho. Lanza alta. Relaja tus hombros. Crece. Una. Inhala. Exhala. Dos. Energía hacia el talón izquierdo. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Una más. Andas activos. Cinco. Bien. Pasamos por lanza alta. Brazos hacia arriba. Inhala. Exhala. Reajusta tu guerrero dos. Abre tus caderas. Inhala. Exhala. Drishti sobre el dorso de la mano derecha. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. En la inhalación pasamos al suelo y exhalando. Chaturanga puede ser con tu pierna derecha elevada. Inhala. Cobra. Urva Muka. Exhala. Adho Muka. Ovala. Son a tres respiraciones. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala para caminar o saltar hacia delante. Abrir el pecho. Alargar la espalda. Exhala. Plégate. Uttanasana. Inhala. Lleva brazos arriba. Urva Astasana. Exhala. Samastiti. Vamos a flexionar nuestras rodillas, tobillos y caderas. Rozamos el suelo. Inhala. Utkatasana. Postura de la silla. Exhala. Plégate un poquito más. Llevando tu ombligo y tu pecho hacia los muslos. Eleva tus talones. Si puedes. Y mantente. Cinco respiraciones. Una. Crece desde coronilla. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Vamos a intentar estirar las rodillas llevando los brazos hacia atrás. Abrimos el corazón. Y encontramos nuestro equilibrio con los brazos hacia arriba. Plégate hacia tus piernas. Una. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Baja tus talones. Cinco. Flexiona tus rodillas. Y baja si puedes. Sin ayuda de tus manos. Ana. Vasa una postura del barco. Rodillas flexionadas o estiradas. Una. Abre tu corazón. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Bien. Vamos a flexionar nuestras rodillas en la inhalación. Exhalando. Bajamos. Con esfuerzo abdominal. Vértebra por vértebra. Vamos a dejar nuestros talones cerquita de los glúteos. Los brazos enraizados a la tierra. En la inhalación subimos nuestra cadera hacia arriba. Piernas separadas ancho de cadera. Exhalando. Bajamos redondeando la columna. Vértebra por vértebra. Mirada hacia arriba. Cuyo largo. Coge aire al elevar tu cadera. Exhala. Uyai. Cierra la cremallera. Activa tus bandas. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Bien. Abrazamos nuestras rodillas en Apanasana. Balanceamos suave nuestra cadera lado a lado. Relaja el rostro. Observa cómo se estira y relaja la parte más baja de tu espalda. Vamos a elevar las piernas hacia arriba en Viparita Karani. Y si necesitas más, sube a la vela. Elevando tu cadera, coloca las manos debajo de la zona lumbar de la espalda. Eleva tus piernas activándolas, activándolas, activando también tus glúteos. Fíjate que tus codos están cerquita el uno del otro y que tu peso no recae sobre la zona cervical, sino sobre las escápulas, los antebrazos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhalando, baja tus pies hacia la tierra. Si consigues llegar con los deditos al suelo, puedes entrelazar las manos hacia la tierra. Si quedasen aquí, mejor dejar las manos hacia la zona lumbar de la espalda. También puedes flexionar tus rodillas y llevarlas al lado de tus orejas. Una más. En la exhalación, bajas con control. Vértebra por vértebra, puedes utilizar tus manos para bajar o colocarlas en el suelo. De nuevo, abrazamos nuestras rodillas en apanasana y con un suave balanceo vamos a dejar caer las piernas hacia el lado derecho. Pueden quedar juntas o la izquierda por encima de la derecha o la izquierda estirada. Mirada hacia arriba o hacia el lado izquierdo si necesitas hacer la torsión completa. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Pasa por el centro. Cuando cojas aire, suave balanceo si lo necesitas. Y exhala, deja tus piernas caer hacia el lado izquierdo, en la misma opción que el lado derecho. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Abrazamos de nuevo nuestras piernas en apanasana. Y vamos a pisar con los pies al suelo para poder elevar nuestra cadera y llevar las manos a la zona de debajo del sacro. Con las manos bien juntitas y los codos también estiramos nuestras piernas y vamos a subir a la postura del pez Matsyasana. Reclínate sobre tus antebrazos, junta más los codos y abre tu corazón. Te puedes quedar con la mirada hacia delante o dejar que tu cabeza roce suavemente la tierra. Inhala. Exhala. Abre tu corazón. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Si tienes la mirada atrás, llévala hacia delante en la inhalación y exhalando deshaz la postura suavemente para entrar en Shavasana. Busca tu postura abriendo suavemente las piernas y los brazos con las palmas de las manos hacia arriba. Tu pecho abierto. Descansa en los hombros. Pesa la cabeza. El sacro en los pies. Abandónate a la fuerza de la gravedad. Y disfruta de mantenerte presente a través de la observación. Descansa en los de la gravedad. Gracias. Con movimientos suaves, poquito a poco despierta deditos de pies y de manos. Conecta de nuevo con tu cuerpo, con tu respiración. Aprovecha para estirarte y bostezar si lo necesitas. Después ve abrazando tus piernas y déjate caer del lado derecho para con ayuda de las manos y los ojos cerrados buscar tu postura de meditación. Observa cómo te sientes ahora después de la práctica. Cómo se siente tu parte física. Observa tu parte emocional, mental. Cómo se siente tu respiración. Compara con el inicio de la práctica. Lleva las manos al centro del pecho para recordar si habías establecido una intención para la práctica de hoy. Y para agradecerle a tu cuerpo y a tu respiración haberte acompañado. Namasté. Espero que hayas disfrutado de la práctica. Espero tus comentarios abajo. Me interesa mucho saber qué tipo de práctica necesitas para las siguientes ocasiones. Y si quieres seguir practicando conmigo y ayudarme un poquito para que puedas seguir subiendo material a este canal, lo puedes hacer uniéndote a el estudio online. Tienes un enlace en la cajita de descripción abajo que te lleva directamente al estudio online. Allí puedes seguir practicando yoga conmigo. También pilates, yoga-lates, entrenamiento. Hay varios planes a elegir. Así que te invito a que eches un ojo. Y si te interesa, allí dentro nos vemos. Te deseo salud y yoga. Y nos vemos en la próxima práctica. Namasté. Gracias.